¿Tienes algunos resultados? Joder mio, ¿y esto? Se me ha abierto Google aquí solo y me dice resultados Amor 29, me sacas 2 Amor ¿Qué pasa? Que me contestes, mierda ¿Eh? Que muchas gracias por la sub I love you so much Primero te insulto y luego te insulto Vaya tele I love you so much, all day, all night 24-7 A mi no me lo quites ya, estamos con las amenazas Yo no he dicho nada de que vaya a quitar Y ya está amenazando Quítoselo que la baneo Hola Dan Hola Yuki Hola ¿Qué tal? A un VIP si le puedes banear, ¿no? Si A que no pueden banear es un mod de la 2 A ver, un mod, a otro mod no Yo puedo banear a todos los que me dan A ver, no tú sí, pero que eres la dueña del canal A ver, voy a probar, ¿eh? Pero ¿Qué prepara? El VIP que tiene de especial Muy bien, corazón, muy bien ¿Qué te da? Puedes poner links Que no te afecta Eres igual que un suscriptor Pero sin serlo Puedes poner links Puedes hablar en el modo suscriptor Y todas las mods Y el modo lento, ¿no? Pero no tienes emotes Y demás Vale, pastelito Que vaya muy bien Tú tienes Tú tienes ¿Eh? Tú tienes VIP, ¿no? Aquí Yo, sí Ah Ya te iba a decir Y su Si me lo pides, por favor Te lo doy, ¿eh? Sí, vale Te lo puse Ya he puesto la info, chibi Ya, lo vi Hola, ¿cuánto tiempo? No, pero Lo que es Una fotillo ¿Qué dice? A ver Si le puedo 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 Perritos A ver Un hotmail mito Repara No, pero que no se puede Es un Que es un mod A otro mod Y chibi Provoca al killer Y le aguanta Los cinco motores Que guay No, mapa super guay Ya lo he hecho antes Porque no tengo que volver a hacer Joder No me gusta este mapa Ahí, Dios Bueno, ni a nadie Hola Te bailo Toma Ven que te meto Ahora Y Y hazlo ¿Ha tirado el mapa a él? No No sé, pero la cazadora Uy, como una cazadora Que me está sirviendo Entonces también pido VIP Ya que piden No, le voy a poner por punto Ser VIP ¿Qué misiones tenéis? Bueno, no Yo Me quedan dos Yo tengo que hacer Cien mil Desenganchada Aquí me desengancha Yo tengo que stunearla Con mi padre Yo tengo que currar Y luego tengo que hacer La de los ricos Y ya Terminé La tercera parte Que está contigo Mira la cazadora En la taquilla No cojas taquilla Hostia, Diego No cojas hachas Señala la taquilla Que no cojas hachas ahora Aquí la señala La esta Uy, olí Sigue con el líder del equipo No, si conmigo no está Hostia Que pavo Pues aguantale Cinco Hacia generadores Hostia Bueno, yo soy tan libre A este no vengáis cabrones Que solo puede estar uno Víralo Los dos Adiós, rata Me tiro el palo Para hacer ruido Jódete No jodas Hombre Ya te digo Amor, amor Aquí detrás Aquí, cielo Aquí Ah, mira Ya lo hago yo solo ¿Qué tal Truffy? ¿Cómo estás, cielo? Sí, Broly Muchas gracias Lo he visto Gracias, cielo Hayos, que pruebe esta Tendrás que poner algo de mochise ahí De... ¿Qué pasa con lo mío? ¡Ay, puta! Viene para acá Va a tener mucho para aprovechar Conmigo Toma palé en tu boca In the face of the night Has gone every day Ay, madre Espérate que aún me la trae Joder, siempre que estoy reparando O curándome o algo Me pica algo, macho Pues yo por mí Genial Si lo pones Si lo pondré Lo vendré Metiste dentro Y se ve bola de la hacha ¿Quieres que te mande una foto Teta? ¿Para qué? Si ya te las he visto Lo tengo ahí en la cabeza Yo tengo la foto Pero cielo Es que mira LOL Es que de verdad, eh Es que lo mato Es que lo mato, tío Que cabrona Mira cielo, de verdad, eh Ya puedes venir a bajarme Y yo que sé A mí déjame Ya puedes venir a bajarme Pero... Venga, venga Que tanqueamos todos A ti A mí A mí Madre mía Buenas tardes De verdad Pero espera... Ay, madre, madre Vea, de verdad, eh Tiene por detrás De verdad, pero si te ha visto ¿Qué me va a ver? Ahora sí que te ha visto ¿Qué me va a ver? Me va a por Adam Está con Adam Bueno, yo me piro, eh Va por ti A por mí no va A por mí no va A por... Joder, espaldas A por... Cuerpo jamonero Callejador Blast Esto es porque soy negra ¿Qué pegas? Es posible Tiene enana de la cazadora ¿A qué pegas? Al aire Porque... Toma Mira cómo se cabrea Blast Blast No me mandas fotos Pues a mí no me hace falta Si yo... Ya tengo movista En todos los estilos Vale, ¿está ahí campeándote o qué? Está conmigo No, va por Adam Deja... No me dejes descolgar, eh Chico Pero... Espera Espera, que me pido Ya, cállate que contenta me tienes, eh Contenta me tienes ¿Me queréis curar y callaros ya? Te estamos curando Venky Creo que me movía en sótano ¿Qué dice? Pero es que mira... Mira de verdad, eh Es que no sé cuál de los dos es peor Lo has puesto cerca, eh Va conmigo Le bajas tú Le bajas tú, le bajo yo Es que de verdad Puta María Que tiene este hombre detrás de mi alquiler Pero si me estás siguiendo tú Vete ¿Me está aquí todo el rato o qué? Que está conmigo Tengo puñalada ¡Ah! ¡Ah, puta! ¡Ah! A ver si llego a cerrar Hombre Pues va para allá, eh No digo nada Y lo digo todo ¡Buah, tío! Estoy en el palé Estoy en el palé ¡Me coge, me coge! ¡Dale, Ada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué putada! ¿Por qué poquito? Sube Madre mía, que sí sube ¡Que viene! ¿Qué vas a cuidar? Pasa, pasa, Ada Pasa, pasa ¡Madre! ¿Qué pasa? Mira, el me ha dado Creo que voy a ir para allá, eh Me la he comido ¡Uh! De buce ¡Por! ¡Ah! ¡Ah, qué pasa! ¡Pasa! ¡Ni, ya está! ¡Ni, ya está! ¡Ni, ya está! ¡Ni, ya está! Ay, me quedo aquí me estás diciendo que te estás curando al lado de donde estoy colgado asesino al lado también todo señora que se vaya que huele más no está conmigo qué pasa destro? ya? me has buscado de gimnasio? qué susto a ver si veo la nana que reparar con eso es un coñazo está con alguien? no conmigo no joto, joto, ay madre que viene no la ves que sí uuuh y le coge tío y le ve escucho un solo veinticuatro ahora en el dvd y un macarra que morirá en breve jajaja ah, gracias, metálico ah, pasa ahora, pasa ahora, vale, vale hay un que me hizo chocar y esto hace el deporte por ti y por mi, y por chivistad jajajaja jajajaja ya te vas a ver chau para allá el techo esta conmigo cg que lo subes bien uf y me Canadian avisa cuando te deje ¿Eso es un creador, cielo? ¿Dónde estáis? Estaba en uno, pero no paraba de petarlo ¿Pero por qué te muteas? Porque estoy comiendo ¿Comes? ¡Ay! ¡Pero no sé! ¡Afio, como! Ese motor no está hecho, perca Vamos a intentarlo con una gana ¡Mierda ya! ¡Qué falso! Decidme dónde estáis para no llevarosla Bueno, le acabo el motor Creo que me ha visto Ahora tiene curva al hacha Pues sí Que te avise ¿He dicho que me avise? No, yo he dicho a Adam Que me avise Cuando el killer deje de ir Ay, que no se me entera este hombre Va... Está conmigo Está cogiendo a hacha Me quieren penetrar Te quieren hacer cosas bonitas Por la cazadora Se me ha olvidado mandarte una cosa Es un poco camperita, eh Aquí la amiga Luego te mando una cosa Vale Porque sé que te va a gustar ¿Porque es fotonepe? No Viene conmigo, eh Voy Amor Amor, me voy a morir Vaya, a mí me saltó la segunda Porque llegaste tarde Oye, perdona Que estaba la penca por ahí, eh Me deja, eh No me jodas que viene Esa es la salida Seguramente No es muy habilidoso con las hachas Viene, tú ¡Eh, toro! ¡Karo, es que he visto que venía por ahí! ¿Ves esa puerta? Vaya, por Dios Estoy abriendo una Vienes a la otra Está con la arca Eh, tío, me ha pillado Me cago en Dios Te mata Sí, a mí ya me mata Así que Cuidao, cuidao, cuidao Cierra la puerta a Chivistar Que está Adam allí Que te mata Es que no, es que no iba a haber sí o sí Adam, vete Vete, Adam, vete A mí me mata, eh Ya Pero quiero ver si tiene guardia No creo F No te tenías que haber curado Tienes que estar teniendo Pues sí No te voy a decir que no ¿Qué estás buscando, Adam? ¿Campilla? Bueno, en realidad Quiero ir a abrir la otra puerta Ah, bueno, si no me lee No, es de consola Ah, es de consola No me gusta Lo tienen que cambiar Quiero insultar O sea, han de consola A mí me hace mucha vez De lo de arriba ¿Qué te pone? ¿Te lo has pasado bien? Pues no Es que cojudo Te planteé un poco la mierda Uy, la tóxica Yo no soy tóxica Pero esas cosas hay que sacarlas Hola, Flixxop ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, el Lino Adán, ¿qué estás? Ah, yo digo ¿Qué estás haciendo? No, escáparme A mí, lo de que primero Pongo a fuck Y me pongan almohadillas Ya no me gusta, eh A mí no Que no me tienen que censurar De verdad No No, porque a mí ¿Por qué me censuran? Puim No No Gracias.